Bienvenidos a la rebelión de los perros, ahora sigue el turno a la lucha estrella donde estaré acompañando al perro aguayo quien es uno de mis máximos rivales pero también tengo a la park y al hijo del santo, no sé de quién cuidarme no se muevan, vean lo que sigue El mundo dice que, no soy lo que ellos esperaban Miedo a nunca dejar, miedo a no entender Bienvenidos amigos de TBC Deportes Hoy en la rebelión de los perros del mal Celestial hace equipo con Supernova Capitaneados por el hijo del Ismar que en el bando rudo Hoy Bernardo, hay una gran sorpresa Si, estos hombres se van a enfrentar a pesadilla directamente de Tulancingo El joven luchador está tratando de aprovechar esta gran oportunidad Acompañado por el panameño, el veneno letal estará en su esquina Pero una gran sorpresa la que nos espera en el evento semifinal Porque un luchador sorpresa está luchado Pues ya estamos listos Y esta es la gran sorpresa que veremos Más adelante los invitamos a que se queden con nosotros aquí En la rebelión de los perros del mal La acción inicia con un gladiador que busca la cúspide de los ídolos Celestial Iluminados Por la gran estrella que representa Este luchador se caracteriza por dar una cátedra de técnica Así es, NOVA Segunda generación de ídolos Tatuado artísticamente, portentoso, presencia que impone la del hijo de Lismar Inspira terror con su presencia Un gladiador que en el sueño se aparece como fantasma en la noche Con ustedes, Pesadilla Llega al cuadrilátero Este luchador Que viene elevando sus oraciones Para que ustedes reciban esas vibraciones Ahí está Como alivia a los niños poniéndoles la mano en la frente Otro más Este pequeñito será grande en la vida Ahí, inspirado en el más allá Tiene este gladiador Con ustedes ¡Veneno! ¡Veneno! Llevó la fama de gladiadores mexicanos allén de las fronteras Enriquecido de dólares Enriquecido de dólares Regresó a México Porque fluye ese patriotismo Con ustedes ¡Súper, súper, súper, crazy! ¡Sí! 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 Además de Eddy Este cañonazo luchístico Trae con ustedes El semental El semental de Jalapa Veracruz El tirante Iniciamos con esta lucha Relevos australianos Ya por fin se descubrió quién era el luchador sorpresa Y vaya que es una gran sorpresa El loco de Tulancingo Super crazy Está en la rebelión de los perros del mar Y está en la esquina de los rudos ¡Qué bueno! Sabemos que lo comentas Son dos tercias bastante bien combinadas Estilo rudo y técnico en cada uno de los bandos Y los primeros que toman el relevo es Pesaguilla Que también viene de Tulancingo Para enfrentarse a Supernova Seguramente una lucha espectacular La que nos espera aquí En la rebelión de los perros del mal Con este evento Que es De verdad De alta magnitud En la sala de armas En la Magdalena Michuca En el Distrito Federal Y qué alternativa está recibiendo Pesadilla En esta su presentación En la rebelión de los perros del mal Aunque en su propia esquina Era super crazy Qué mejor que el apoyo de un familiar tuyo En este tipo de contiendas Pero Supernova ha tratado de llevárselo con base en la velocidad Ahora trató de responder con ese martillo sobre el brazo El cual elude bien Supernova Y de inmediato se levanta cuando buscaba el castigo Pesadilla Una lucha que ha calentado Todos los ánimos desde esta sala de armas La rebelión de los perros del mal Presentándose En el Distrito Federal Impulso Para Supernova Viene invirtiéndolo Pesadilla Lo llevan sobre las cuerdas Buena Elevación la que había conseguido el vendedor Que hoy se coloca en la esquina de los rudos Supernova trató con esa plancha Ahora De la misma manera trata de pagarle Pesadilla Derive De costado Supernova Recibe también El derive propio de Pesadilla Tan similar es el estilo Que ambos Buscaban conectar con el mismo castigo Con esas patadas voladoras Fuerzas niveladas Hasta el momento en este Que es el primer relevo Consideran que ha sido suficiente Y dan paso A este jovencito También celestial Que Tiene que aprovechar La gran oportunidad Que le brinda La rebelión de los perros Y De presentación en contra Del loco de Tulancingo Supercrazy Una experiencia tremenda Y no va a querer Que el jovencito Lo opaque En este su regreso A los perros del mal Y lo recibe de manera Muy fuerte Golpe de antebrazo Este hombre Supercrazy Que estuvo militando Gran parte del año pasado En la empresa De Old Japan Ahora de regreso En nuestro país Y de regreso En la rebelión de los perros del mal Va Celestial Bien lo elude Supercrazy Que oportunidad Está recibiendo Ante uno de los grandes Ante Supercrazy Celestial Y ahora bien Con esas tijeras Enviéndolo Hacia abajo del encordado Amenazaba con volar Simplemente se quedó En intento de Celestial Supercrazy Y por poco Y llega Hasta Los vestidores Eludiendo El vuelo Que estaba tratando De aplicar su rival Veneno Es el que toma el relevo Y para encontrarlo El hijo del Isma Dos pesos completos Y hombres de gran estatura Los dos ya Desmascarados Hace algunos años Cabelleras cotizadas También las que se encuentran Aquí en los perros del mal En la rebelión Logra acertar Primero el panameño Buena patada al pecho Y después una serie De machetazos violentos Y el estrellón A la esquina Neutral Resulta Importantísimo Para que funcione La estrategia Del veneno Letal de Panamá Quien diría Después de toda La pasividad Con la que ingresa Al encordado Veneno Así está lastimando Al hijo del Ismar Que el impulso Y buena derribada De costado Y cayendo Toda la espalda Sobre el endonado Bien con el castigo Y lo toma Con este tirabuzón Y los que ingresa Para tratar de romper Son Super Crazy Y pesadilla Las patadas de Supernova Y también de Celestial Ambos se preparan Para volar Listo Supernova También Celestial Desde la tercera Mortal Hacia atrás Celestial Supernova Impulso desde la segunda Nosotros Vamos a hacer una pausa Vamos a regresar Con más aquí A la sala de armas La Park Se prepara Para el combate estelar Eso lo veremos Más adelante Relevamos increíbles Bernardo La Park hace equipo Con el hijo del Santo Y Blue Demon Jr.